Soy Une Crespo, trabajo en escultura, o me gusta decir que trabajo en escultura. Abordo la escultura desde una perspectiva amplia y de alguna manera los objetos que produzco están un poco en el límite entre también el de Saint Blas y el Colas. Mi práctica escultórica también está siempre un poco en fricción con un interés por las artes gráficas y por el uso experimental de la reproducción de la imagen. A través de diferentes técnicas que pueden remitir a la fotografía sin cámara, como el escaneo, la fotocopia, fotogramas u otras técnicas gráficas. En las diferentes vías de trabajo que voy desarrollando, lo que se comparte o lo que es general es que de alguna manera los objetos que yo recopilo o imágenes o las extraigo del circuito de consumo y de producción en el que normalmente circulan. Y de esa manera es como producir una apropiación de esos materiales y recontextualizarlos o intentar mirarlos como si fueran algo nuevo para mí o desfamiliarizarlos o extrañarlos. Podría decir que para mí mi práctica artística no es un vehículo de expresión, pero sí es como un proceso de digestión o de elaboración de diferentes cosas que me atraviesan a diferentes niveles, tanto personal, político, estético. Y de alguna manera a través del trabajo voy deduciendo después que sí que se da como una suerte de diálogo y de contagio de los artistas o referentes o obras artísticas que yo admiro y que de alguna manera luego van como saliendo aunque a priori yo no haya querido trabajar con ello. Simplemente es como que todo lo que bebo, lo que me admiro, me atrae y que de lo que me rodeo va como tomando diferentes formas y eso es algo que me apasiona ver luego en retrospectiva. Cuando me invitaste sí que es verdad que, como os dije, que quería enfrentarme a hablar de mi trabajo un poco tal cual es sin intentar adornarlo y también por atravesar una serie de complejos que uno tiene con el hablar de su trabajo cuando este no se apoya en algo discursivo o no se basa o no se apoya en una red de referencias o que de lo que tiras siempre es un poco de hablar del proceso de la manera de trabajar porque no tienes como unas claves como para descifrarlo, ¿no? Entonces yo me acordé de un ejercicio que hice hace unos años en un taller de escritura que suponía acotar una actividad, sí, una actividad o un proceso concreto y en forma de lista ir describiendo todos los pasos que dabas, siendo minucioso y luego en un segundo momento tenías que transformar esa lista extrayendo de ella una especie de metodología que es la tuya propia y transformabas eso en una conferencia en positivo en la que todo lo que tú en un principio consideras rodeos, fracasos, desvíos o bloqueos tú lo integrabas también como algo productivo dentro de tu metodología, ¿no? Entonces es algo que, bueno, que cuando lo hice entonces me ayudaba a mirar el trabajo o mi manera de trabajar de otra manera durante este tiempo pero aquí otra vez lo quise recuperar y partí un poco para presentar, bueno, para preparar la sesión partí otra vez de este ejercicio que luego como era un poco demasiado masticado pues no sé, ha sido más como... pero de alguna manera sí que supone como un destripe del cómo trabajo compartir algunas referencias de artistas que están ahí o que a través de ellos puedo hablar de mi trabajo, no sé, es como en vez de abordarlo directamente abordarlo lateralmente o paralelamente con textos o con otros artistas o que a través de ellos es decir, lo 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 que a través de